Sánchez tiró de maniobras de distracción para ocultar el choque entre ministros La descoordinación del gobierno ha encendido las alarmas El presidente trató de desviar la atención, pero el choque entre ministros fue sonoro Los choques demuestran que el gobierno es plural y transparente. Estas palabras textuales, oídas en las sentinas monclovitas, pueden sonar efectivas, pero cuando las discrepancias en el consejo de ministros evidencian la ausencia de coordinación, la cosa cambia Palabras mayores, sin duda La razón por la cual Pedro Sánchez trató de tapar el boquete, aun cuando la moncloa gusta adjudicar los bandazos a la normalidad del necesario encaje de piezas La ministra Margarita Robles se mete bajo tierra, avergonzada por Sánchez y Borrell ocurrió con la intención de Margarita Robles de desactivar la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí Enfrentándose a Josep Borrell, convertido en ocasiones en el agua a fiestas de iniciativas lanzadas por algunos de sus colegas ¿Qué es lo que se ha hecho para el colegas? Precisamente, el titular de exteriores enmendó la plana a la de defensa y arrancó un tira y afloja que la necesidad de salvar el contrato con RIA para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Navantia, en la bahía de Cádiz, y con ello, seis mil empleos, se saldó a favor de Borrell El viraje El giro de 180 grados implicó la desautorización en toda regla de Robles pero se buscó amortiguar el golpe difundiendo que la decisión final siempre iba a estar en manos de una comisión interministerial con representantes de hasta seis departamentos El anuncio de defensa fue depreciado a una declaración de intenciones, dejando en manos de dicha comisión un estudio pormenorizado de situación y la resolución en virtud de todas las variables El numerito interministerial jamás llegó siquiera a evaluar ni, por supuesto, a convenir nada Fue lo más parecido a eso que el maestro del suspense Alfredo llamaba un gufín Es decir, una trama ficticia e inexistente capaz de mantener el interés El desbloqueo de la entrega de armamento salió del departamento de Borrell, empeñado en proseguir con normalidad la relación comercial con RIA Y, además, así lo hicieron saber fuentes diplomáticas, dejando vendida a Robles Algo no menor. ¿Va a pasar algo? Y en medio, Pedro Sánchez que tiene muy alta estima a ambos ministros Al fin y al cabo, han sido leales a las duras y a las maduras Cosa distinta resulta que Margarita Robles haya digerido que le enmendase la plan a Yuse Borrell La titular de Defensa ha llegado al final de este episodio con un perfil bajo y el mero anuncio de su ausencia del evento Avanzamos en Casa de América Protagonizado por Sánchez y considerado como importante por el garinete presidencial, ha disparado toda suerte de rumores ¡Gracias!